¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iñaki y soy fundador de Crypto. Y ya por fin llega el último vídeo de esta saga que estoy haciendo de las 7 formas de comprar Bitcoin en 2023. Y es que como los que ya me seguís habéis visto en los anteriores vídeos, he hecho este vídeo directorio, que es un vídeo donde explico las formas que tienes para comprar Bitcoin, dependiendo de las necesidades y los gustos que tengas. Puedes comprarlos sin KYC, con KYC en plataformas extranjeras, con KYC en plataformas españolas, con tarjeta, con SEPA, con comisiones, sin comisiones. Todo os lo he dejado en ese vídeo y luego he hecho vídeos como este de profundidad, donde voy a explicar más cada uno de los conceptos con todos los pelos y señales. Y hoy le toca el turno a Bit2Me. Bit2Me es una plataforma española que, bueno, le guardo gran cariño porque es una de las primeras plataformas que estuvieron saliendo aquí en España y que ha hecho mucha fuerza por el tema de la adopción. Tiene una academia muy buena con mogión de contenido gratuito para que podáis ver, que es un poco a mí lo que me gusta hacer, ¿no? Enseñar a cómo adoptar las criptomonedas, cómo enseñar a utilizarlas, etc. Entonces, Bit2Me es perfecto para la gente que acaba de empezar en este mundo de las criptomonedas y tiene cierto miedo, cierto recelo. Pues Bit2Me va a ser una plataforma muy sencilla, va a tener también asistencia 24-7, todo en español. Es una empresa española, es una empresa que está, como guión de regulaciones, a nivel de seguridad, que está ProSegur detrás también en la parte de custodia. Es una plataforma que además tiene un montón de productos que van orientados, por ejemplo, al comercio, al pequeño comercio, por ejemplo, para comprar Bitcoin, o sea, para comprar o cobrar con Bitcoin o criptomonedas, para poder tener una tarjeta que está ahora con un 9% de cashback. Entonces, para esa gente que quiere hacerlo todo en regla, que quiere tener el FROP este de la seguridad de 100.000 euros de cualquier banco español que tiene esa garantía, si quiere estar regulado, si quiere tenerlo todo transparente, bien hecho y todo, esta es su plataforma. Y luego habrá gente que no, para eso están todos los otros vídeos. Así que, si os parece, vamos a ir directamente a la plataforma y os enseño cómo abrirse una cuenta para después, obviamente, depositar unos fondos y así poder comprar el Bitcoin. Así que, vamos para allá. Mira, lo que tenemos aquí es la plataforma de Bit2Me, ¿vale? Y como os decía, tenéis que iros, por ejemplo, a seguridad, garantía y el apoyo de diversas entidades y os vendréis a este aparte. Y es para que veáis que tienen el 100% de almacenamiento en frío, es decir, en billeteras que no están conectadas a nada y eso hace que sus fondos, mejor dicho, tus fondos, estén a buen recaudo. Además, tiene depósitos en cuenta de banco, lo que estás haciendo. Entonces, tiene la protección del Banco de España con una garantía de 100.000 euros en que, si pasa cualquier cosa a Bit2Me, recuperarías esta cantidad. Luego, además, tienes los datos seguros más allá del GRPD. Aquí muestran, por ejemplo, cómo tienen acuerdos con Ledger, con Prosegur Crypto, que es una división que han sacado ahora. Tienen todas las ISOs de gestión de la información. Está registrado el Banco de España. En fin, tiene un montón de información que te va a dar la seguridad de que estás trabajando con un exchange seguro, español. Y bueno, pues para la gente que valora todo esto, pues yo creo que es muy importante y es muy interesante. Luego, lo que os decía, tiene una parte de Academy que tiene un montón de usuarios, creo que son más de 3 millones. Y bueno, tienen el máster y luego tienen un montón de cursos gratuitos, ¿vale? El máster también, ya haré algún vídeo de ellos, lo probaré para ver qué tal. Pero estos cursos funcionan muy bien, son gratuitos y para empezar son brutales. Lo mismo que su blog. Y además está actualizado, suben contenido constantemente, guías, diccionarios... Para la gente que quiere empezar es brutal. Y por eso hago este vídeo y por eso os lo recomiendo. Y luego, como podéis ver, están radicados en Alicante, en Elche, ¿vale? En un pueblo, dale, una ciudad en Alicante que se llama Elche. También están en Castellón, ¿vale? Son de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, es una empresa española y que por eso me gusta apoyarla y hacer un vídeo sobre esto. Así que nada, lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta, ¿vale? Yo ya estoy aquí logueado, ahora os enseñaré. Y yo me voy directamente a mi cuenta, ¿vale? Fijaros ya como la seguridad C empieza a venir, me verifican que está todo correcto. Y nada, simplemente lo que tengo que hacer es irme a la cuenta y verificar mi cuenta si no la tienes verificada, ¿vale? Porque esto es necesario para poder trabajar con la plataforma de Bit2Me. Entonces, lo que tienes que hacer es directamente irte al saldo de tu portafolio. Le daremos aquí. ¿Vale? Y aquí es cuando ya te dan como una especie de tutorial para que tú sepas cómo trabajar en la plataforma. Tiene un tour que lo puedes ir viendo y que te aconsejo que te lo veas si no estás muy acostumbrado a plataformas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es depositar euros, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tanto depositarlos desde nuestra cuenta de Banco Española o la que queramos hasta Bit2Me o retirar. Y esto no tiene ningún tipo de coste, ¿vale? Por transferencia bancaria. Es gratuito, mínima cantidad de depósito, un euro, infinito para poder meter. Y cuando quieres retirar, pues también por transferencia bancaria, también es gratuito con un mínimo de 10 euros para hacerte la transferencia. Luego ya si empleas debit card, o sea, tarjetas de crédito a débito, pues ya tienes unos costes adicionales vinculados a las tarjetas. Para tarjetas españolas es un 2% de comisión. ¿Vale? Esto es útil si quieres que el dinero te llegue en el momento porque quieres comprar ya Bitcoin, porque va hasta a punto de subir, lo que sea, cualquier urgencia. Entonces, bueno, pues te importará poco poder pagar un 2% de tu cantidad. La cantidad mínima aquí es un euro también. Lo que sí que es clave es que son 5.000 euros por día máximo, ¿vale? Por el tema de lavado de capitales y todo esto. Entonces, volvemos aquí. Lo que teníamos que hacer es coger y depositar el dinero. Yo no me he verificado. Por lo tanto, me dice, por favor, completa tu cuenta para realizar esta acción. ¿Vale? Cuando le dices completar la cuenta, lo que te va a pedir son toda la información de nacionalidad, etc. Y esto es un poco lo que os decía. Hola, te echo una mano. Bueno, al final tienen un equipo en español que te va a ir guiando y ayudando, tanto por un soporte en chat como por teléfono, que te va a ir guiando los pasos a pasos que ahora te voy a ir contando yo. Pero que en un momento dado, si tienes dudas, puedes tirar de ahí. Entonces, al final, se trata de que vayas continuando todos los pasos. Vayas diciendo en qué calle vives. Pues pones la calle que sea, el código postal, la residencia, la comunidad autónoma, la ciudad y le das a continuar. Entonces, este es el proceso habitual de solicitud de información del Know Your Customer, el KYC. Entonces, nada, ahora ya te pide los datos personales de España, el DNI, pues le metes el número del documento, la fecha de expiración, pues la tengo que mirar aquí un momento. Vamos a continuar. La fecha de nacimiento. Por cierto, nací el lunes. Y ahora me pide la verificación de identidad. Entonces, este es el típico proceso que lo hace Jumio, que es una plataforma que se encarga de hacer este tipo de cosas. Y podemos continuar tanto con el móvil, como va a ser mi caso, como con la webcam. Yo lo voy a hacer desde el móvil. Entonces, lo único que tengo que hacer es escanear este código QR que me aparece aquí. Lo escaneo. Y continúo en el móvil el proceso. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es hacer un escáner de mi carnet de identidad. Por una cara. Ahora lo tengo que hacer por el otro. Y ahora una verificación facial. ¿Vale? Entonces, me tengo que hacer un selfie con el móvil. Y ahora están ya procesando todo esto. Ya me pasa el ordenador. Y ahora ya tengo una verificación pendiente de respuesta. ¿Vale? Entonces, vuelvo al Bit2MeWallet. Entonces, una vez que haya sido verificado, es cuando me dejarán hacer el depósito en euros. Vamos a esperar unos minutos. Y enseguida volvemos para poder continuar con el proceso y enseñaros todo el proceso entero. Vale, no han pasado ni tres minutos y ya la cuenta ha sido verificada. Ya me dice que mi cuenta está 100% validada. Por lo tanto, ahora ya, si voy a depositar, me va a dejar pagar con tarjeta de crédito débito, que tenía comisiones de aproximadamente el 1,99%. Después, Tiquebit y después, transferencia bancaria. Al final, tú tienes que seleccionar el banco que tú quisieras. Por ejemplo, Fidor Bank. Y entonces, pues tengo que enviar euros. El propietario, es decir, tiene que ser mi cuenta emisora de mi banco. Tiene que estar a mi nombre. El mismo nombre que tengo en Bit2MeWallet. Y que el dinero no proceda de ningún paraíso fiscal. Entonces, el depósito puede tardar hasta cinco días laborales sin llegar, que normalmente son menos. Son entre uno y dos, porque la mayoría de bancos ya operan más rápido. Entonces, nada, enviamos nuestro capital a esta cuenta bancaria y se terminaría el proceso. Como vamos a tardar mucho tiempo en enviar euros a Bit2Me, pues lo que vamos a hacer es directamente comprar Bitcoin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es irnos directamente al Bitcoin. Y aquí podemos comprar con dinero o podemos crear un monedero. Por ejemplo, Bitcoin Iñaki. ¿Vale? Creamos el monedero. Ya lo tenemos creado. Y esto lo que nos va a permitir también es enviar o transferir o recibir también criptomoneda. ¿Vale? Una vez que tengamos ya los euros comprados, o sea, los euros habremos comprado Bitcoin. Con ese Bitcoin podemos tanto enviar como recibir de otra gente que nos quiera enviar desde una wallet fría o desde Binance o desde cualquier otro sitio. Y luego incluso también podemos intercambiar monedas por otras que tiene disponibilidad en este exchange. ¿Vale? Todas estas. ¿Vale? Que al final son bastantes monedas ya las que han ido incorporando al exchange. Y de esta manera será muy sencillo de hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a ver dónde tienen la parte de Buy and Sell o de Swap. Al Pro. ¿Vale? Nos tenemos que ir al Pro. Entonces, ¿cuál es la manera mejor para comprar un Bitcoin? Pues es irnos al Pro. Para eso nos vamos a estos cuadritos de aquí y le damos aquí, a Pro. Y lo que se nos va a abrir es el panel de compra y venta de criptomonedas. ¿De acuerdo? Vemos que ahora el Bitcoin está en 22.000 euros, 22.339. Y lo que tenemos que hacer, ya que tenemos aquí elegido el par, ¿vale? Un par se dice cuando es una moneda y la otra. El par BTC euros. Lo que tenemos que hacer es irnos aquí. Cuando tengamos euros en nuestra billetera, veremos que en el saldo, en euros, tendremos los euros que hayamos depositado en nuestra cuenta de Bit2Me. Y luego el precio aparece cero. Si yo el precio le pincho por aquí, se me va a poner el precio al que quiero comprar ese Bitcoin. Porque estoy en una orden límite. Una orden límite quiere decir que si yo veo que el precio está aquí y creo que va a bajar hasta esta parte de 21.600, pues lo normal es que ponga aquí 21.600 para que cuando ponga la orden se marque aquí y se quede aquí esperando. Para que cuando el precio llegue hasta este punto, compre en ese momento. ¿Vale? Porque a lo mejor si compro ahora, aún el Bitcoin puede hacer así, a lo mejor antes de subir. Y, pues bueno, este trocito de porcentaje, pues me lo puedo ahorrar y puedo comprar el Bitcoin más barato. Si te da igual esto, lo que tienes que hacer es comprar a mercado. Que te marca el precio actual en el momento en el que está en este momento. Esto es súper útil también cuando hay mucha volatilidad en el mercado y el precio del Bitcoin no para de cambiar. Entonces es muy difícil acertar con el precio exacto que quieres comprar. Entonces lo mejor es darle a mercado, seleccionas el 100% de los euros que tengas, marcarás, entonces aquí se te pondrán los euros que tienes disponibles en tu billetera y le darías a comprar. A partir de ese momento ya tendrías Bitcoin en tu cuenta de Bit2Me. Que la puedes dejar ahí o lo recomendable es pasarlo a un exchange, perdón, a una billetera fría. ¿Vale? Para que tú tengas la custodia de tus propias criptos. Aunque recordamos que Bit2Me tiene muy trabajada la parte de seguridad y además por ser una empresa española entra dentro del marco regulatorio y tienes una garantía de 100.000 euros en caso de que Bit2Me, como lo ha pasado FTX, pudiese ir a la quiebra. Pues si tú tienes 50.000 euros van a cubrirte esos 50.000 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí es el serial de cómo comprar Bitcoin en 2023. Así que si te ha gustado este vídeo dale muchísimos like, suscríbete y dale a la campanita porque cada domingo subiremos un vídeo como este. Nos vemos pronto y chao. Pasad un buen fin de semana. Hasta luego. Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.